Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el central francés Jules Koundé. El FC Barcelona enfrenta a la Real Sociedad del próximo domingo y hasta ahora Jules Koundé no podrá estar en el partido. No ha sido inscrito en la liga a la que espera de que el club azulgrana pueda agilizar su operación salida, con ventas de jugadores que no entran en los planes de Xavi Hernández, así como las rebajas salariales que están pendientes de los capitanes. Hasta que no se produzcan esos movimientos, el francés no podrá debutar oficialmente con la camiseta blaugrana. El escenario es complicado porque, a pesar de que el Barça tiene varias operaciones encaminadas, no termina de concretar ninguna. La salida de Memphis Depay con destino a la Juventus parece la próxima en producirse, puesto ya hay acuerdo entre el jugador y el cuadro Bianconeri, pero están a la espera de que los Koundé den luz verde a la rescisión del contrato. El actual vence en 2023. Se prevé que, si se cierra la operación, podría ser inscrito con D. Otras de las alternativas es la venta de Pierre-Emerick a Wapen Yang. El Chelsea está muy interesado en su traspaso y el Barça habría pedido 25 a 30 millones de euros por su fichaje, pero el jugador ya ha avisado que no tiene intención de marcharse. El caso similar es el de Frenkie de Jong, quien está en la agenda de los Blues y también del Manchester United. Se ha cansado de decir que no quiere abandonar el Spotify Camp Nou, por lo que los Cules quieren insistir en una rebaja salarial. Por otra parte, Marca ha explicado que para el Barça no serían suficientes las salidas de Martin Braithwaite o Samuel Umtiti para poder inscribir a Jules Koundé. En caso de abandonar la ciudad con Dahl, si lo hacen, sería mediante la rescisión de su contrato, pero lo que liberen en la masa salarial no igualará las necesidades de la entidad azulgrana para el registro del central francés. Merece la pena recordar que tras la activación de las cuatro palancas económicas, el Barça ha dejado de exceder su límite salarial y de depender de la regla 1-3 para la inscripción de sus futbolistas, pero eso no quiere decir que todavía no deba hacer esfuerzos. Los Cules están bajo la regla 1-1, lo que significa que por cada euro ingresado o ahorrado, pueden utilizar un euro para el registro de un futbolista. Es un escenario mucho más favorable, pero que también obliga a los directivos a trabajar. Desde hace días, se ha venido informando que el Barça tiene la previsión de que Koundé jugará ante la Real Sociedad, por lo que en el club ven seguro que esta semana se producirán salidas. Sin ir más allá, el sábado, Joan Laporta apuntaba en la previa del choque con el Rayo Vallecano que la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo. También la junta directiva y el cuerpo técnico explicando que ahora solo falta Koundé. Se está trabajando en alguna salida para poder inscribirle. Por tanto, Koundé a la espera de ser inscrito. Recordemos, es el último fichaje que queda pendiente por inscribir en la Liga por parte del Barcelona. Vamos a hablar ahora en este caso de un canterano que en este caso se va a cedido esta temporada en la Liga Española. Ya es oficial. Sin sitio en el proyecto del FC Barcelona de cara a la temporada ya comenzada. El joven talento del cuadro culé Alex Collado ha encontrado nuevo equipo en la Primera División. Lo hace después de una brillante sesión en el Granada, 17 partidos, 13 como titular, durante el pasado curso en la que, sin embargo, no logró evitar el descenso. De este modo, el nuevo destino para el futbolista de 23 años es el Elche, escuadra que ha logrado cerrar su sesión hasta final de curso. De este modo, el jugador criado en la Macía tendrá ahora la oportunidad de mostrar su nivel en el cuadro ilicitano. Por tanto, Collado, dedica al Elche esta temporada.